Producción es el pollo, presenta... Opening ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Se habrá ido la luz? No, no, esto es distinto. Creo que no estamos en la nevera. Es como que... estamos flotando en la nada. ¡Eh! ¿Qué es esa música? ¿Esa es mi voz? ¿Qué está pasando? ¿Quién canta? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué aparecen sketches de nuestras vivencias pasadas? ¡No entiendo nada! ¿Eso es un título? ¿Quién es este? ¿Por qué está su nombre ahí? Vaya, ahora sí que estamos en la nevera. ¿Qué ha sido eso? No sé, parecía una introducción o algo. Como si alguien quisiera presentarnos. ¿Presentarnos a quién? ¡No entiendo nada! Yo tampoco, esto es raro. ¡Esto es raro! Y la próxima semana les mostraremos el ending, a ver cómo reaccionan. ¡Esto es raro! ¿